hola bienvenidos a Bolivén Crack hola de nuevo hemos vuelto aquí con nuestra serie mundito Bolivén estamos en el episodio 22 yo estoy aquí terminando nuestra... como se llama esto? nuestro sembradillo yo me voy a hacer aventuras se llama una granja como le llaman esto? como le llaman? granja igual igual granja? si bueno nuestra siembra yo estoy de aventuras vale voy a terminar aquí es porque como íbamos a lo de eso que no me acuerdo como se llama y vamos a buscar un iglú aunque yo primero voy a ir y lo malo es que tenemos que llevarnos una cama es verdad porque en los iglús hay una cama no hace falta lo malo es que tengo que ir a por una cama porque yo voy a dormir en la cama que está en el iglú pero tú vas a dormir en la cama que yo he traído en la cama? si porque en los iglús hay una cama en los iglús hay una cama en los iglús hay una cama de trateo y y lo... y lo que acaba de decir yo tengo mucha cosecha yo tengo muchos panes ¿para dónde? ¿esto por qué se ha quitado? ¿dónde está tu cama? no la deshaga tienes que hacer otra ¿tienes tijera? corta lana ya hay ovejas es verdad porque si te la quito luego vas a aparecer en otro lado y no te voy a poder encontrar porque yo no tengo ni idea de los mapas ay no lo malo es que ya se hace de noche que el rapido se ha hecho de noche que el rapido se ha hecho de noche que el rapido se ha hecho de noche si y por qué no vamos de noche no pues a... nosotros no duramos nada de noche no duramos pues yo me voy a dormir no nada de celular tengo un pedazo este lado ya está vale recuerdo que igual me tengo que hacer un casco es que se me está acabando la armadura muy rápido ahhh la armadura tengo 5 más yo pondré aquí unas gotas de hielo porque cada vez que se me acaba la armadura lo pongo para cuando duramos y apareces y que? porque cuando porque cuando mueres y apareces en otro lado pues dejaré armadura porque cuando te matan en el mundo inferior pues aquí habrá armadura ah vale a ver voy a sembrar un poco sabes que tengo para sembrar? zanahorias ay no, prefiero comerlas sembrar para tener más ¿Puedo crear un casco de oro? si quieres vale ya he sembrado esperare que nazcan voy a hacerme un poco de panes un poco de azúcar un poco de azúcar ya está tengo comida mira esta canción me gusta mmm voy a sembrar una flor una flor a la vaca una flor a la vaca una flor para ustedes quita ¿encontraste la tijera? no bueno pues ya ya tienes tienes las camas oh no me digas protección del fuego yo creo que me voy a llevar todos los panes eh papá esto sirve para el mundo inferior si protección del fuego lo voy a poner aquí para cuando vayamos si y me voy a crear otro ah ah ¿qué queda? espera donde hay ah 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 yo me llevo piedras ah tengo picos ¿qué más hace falta? ah me va a llevar una puerta soy el rey me llevo una puerta ¿qué más hace falta para allá? ahora soy el rey el rey kurdo al tijeras me llevo las tijeras a tijeras a tijeras yo no porque esto de donde me sale mira si yo lo he sembrado cuando me lo dio cuando me lo dio un zombie ah te lo dio un zombie si entonces estoy sembrado para que también hay a ver esto patacas si lo voy a sembrar aquí al centro a dormir a dormir a dormir a ver tengo huevos huevos para hacer tortas ¿tortas? vamos estoy durmiendo si AP72 está la cama durmiendo para avanzar ya está ¿vas a llevar el caballo? no porque vamos a vamos a tener que ir por agua y los caballos no pueden ir en agua vamos al puerto entonces ¿tienes dos camas? no que solo vamos a llevar una porque no sirve ni hay uno vale pero si no la encontramos la primera no es verdad vale voy a no te preocupes aquí estoy voy a cortar papá pero usted te fuiste por allá mira mira me dio tres la primera gracias pero no es la misma dice lana gris claro si pero tengo tres ¿como será esa cama? es suficiente apagas que por aquí vas porque por aquí queda si si ahora nos vemos porque por aquí queda más cerca vale no me va a pasar el pulpo 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 no pero pulpo nos vas a saldar espérame ya voy ya voy espérame es por aquí por donde fuiste si ¿te acuerdas por donde era? no es que no se manejar esto muy bien ya te llevo mira a ver por donde era el canal es por aquí ¿que es eso? he visto algo me he hecho cago en el pulpo me he hecho cago en el pulpo con paciencia me dejaron ves un poco a poco aprendo me parece que antes vi algo que no se que era era como un casco verde ¿a donde? ¿a donde? pues no se esta por aquí parece ancho el canal pero cuando pasa se queda pequeño eh si ¿dónde te has ido? ¿por donde? por aqui estoy por aqui porque creo ¿que es eso? que es eso jajaja jajaja que mal yo paso contigo espérate, pasemos por encima a ver que pasa, si nos disparan no porque si el problema es que si dejas en el bote ahí si que quedamos hay que tener cuidado con entrar porque ahí es donde esta el jefe lo bueno es que ya se puede crear ya se puede crear al guardián anciano vamos ya no me atrevo ya llegara su día ya llegara su día a ver donde estaba el el hielo o estaba por allí vamos a ver uy 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 que antes vi uno por ahí hay uno por aquí creo creo que que era por allí ah si aquí vale estoy viendo guardianes jajaja es que chulo ha sido oye mira, lo ves vale sin querer me he pasado me voy directo hay algo hay algo que es una sorpresa y se puede venir no mira te puedes venir más para acá para que no corramos mucho quiero que la gente vea algo que seguro que no lo vio alguna gente que? es una sorpresa vale vale ahi ya esta ahi 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 si y nos llevamos los barcos ah pero ah pero ah pero ah que yo tengo hacha bueno si lo quieres llevar si lo necesitamos no en serio mi barca se ha ido ah 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 no has recogido la mía pues no es que para volver a ver ya voy que mal de verdad yo antes voy a ir aquí a ver vale la tengo mientras voy viendo un poquito de vistas vamos vamos sal sal ya esta uh estoy por aqui directo vale ¿es algo? eeeeh no hace mucho frio eh si y que hace frio eh y que hace calor a ver aqui estoy por aqui dónde? ah vale A ver, de momento no hay ninguno Es que los higlos Están en medio de la nieve A ver Para este lado Uy, esto es inmenso Habíamos traído un mapa Más fácil había sido No, pero tuvimos que haber creado No, pero tuvimos que haber creado Uno y no tenemos esto ¿De qué color es? ¿El qué? El higlo, blanco Sí, blanco Más difícil todavía Y si lo hay Ese es otro ¿Escuchas eso? Era calabazas Sí, pero no las hojas Que están frías Uy, se me enfrian los pies Se me hielan Vale Es que hay algo que quiero ver ¿Qué era? Esa comida, come un poco Era de los ojos polares ¿Ves a pasar de la nieve? No, aquí acaba Vale Lo malo es que hay muchos árboles en las direcciones No veo nada de ahí No veo nada de ahí Hay un cerdo Un cerdo helado No se aleja mucho de mí Pues si yo ya sé dónde estoy Bueno, no sé Ya llegué Ya llegué ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? Estoy aquí Aquí tampoco está No tiene protección No tiene protección el esqueleto Se le hielan los huesos Ya me acabé de quedar helado ¿Dónde estás? Que no te veo Ay, mirar Encontraba el oso El oso amoroso Mirar Su cola El oso amoroso Se acaba de pasar por el Mejor me cambió ¿Qué pasa si le pega? Me ataca Me ataca ¿Dónde te has metido? Ah, ya te he visto Ya te veo No veo nada No veo digno Mira qué le pasa si le pego Mira Mira cómo me mete Así te da Así que te da Oh Mira que te mate el oso Déjalo 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 Vete Mira Mira qué aspecto tengo Mira Qué aspecto tengo Mira ¿Quién soy? Sí, viene el oso por ti Vamos, vamos A ver si Si por acá está rico Vale, ya se acaba de entender Ay, el rico Hay que buscar en todas partes Pero si aparece Sí Bueno En algunos No sabemos si hay Creo que ya está Más bien No Mira, tienes hueso Sí, lo tengo ¿Me puedes dejar para? Espera Ah, sí Sí, sí Tengo dos Dos más Se te pide cuatro Oh, hay dos Uno para mí o uno para ti Ese para mí Déjalo Vale Cinco No, en serio ¿Quieres me hago eso? Toma Vale Apúrate, apúrate Antes que se le pase Mira, el último Vámonos para acá Sigamos Por acá Seguro que a los perros le gusta la nieve Seguro Ah, nunca he tocado la nieve real ¿Cómo que nunca? Es verdad, nunca ha sido No, en la realidad nunca ha ido Toma Déjalo Mira, ahora van a atacar los perros Corre Vamos Vamos, déjalo Vamos, déjalo A ver cómo lo vas a matar al pobre oso ¿Sabes qué te da? Un salmón crudo Se hace de... Uy, hay un acantilado Cuidado Espera que no sé dónde está transmitido Lo malo es que no nos... Acá Por detrás de la montaña ¿En la montaña? A ver Al otro lado creo que está Vamos Tenemos que separar A par ¿Cómo se? Tenemos que encontrar dónde dormir Porque ya se hace de noche Pues habrá que volver a casa Porque se lo trae No, está muy bien Habrá que volver Porque yo no se lo trae de una cama No, pero tengo yo para hacer una Pero hay que hacerla acá No encontramos el libro Que mala suerte Uy, yo no sé dónde estás A ver, a ver, espera Espera No te muevas ¿Ves? Por eso te digo que no te quedes Quédate ahí quieto Mírame, estoy arriba Para acá Para allá ¿Por allá? Múvete ¿Dónde te has metido? Ahí ¿Ves? A ver voy a encender una luz Espera Sí, ya te veo Aquí, ¿dónde está la luz? Sí, ya te veía Ah, vale Pues aquí acamparemos Uy, por fin que me traje este Por fin que me traje este Este traje Porque si no estuviera Si no estuviera pasando frío Es el esquí Me traje el esquí para divertirme No, perrito Estás parado en un sitio ¿Verdad? Es el tuyo ¿No está el mío? Eso no está Vale, le voy a descansar Le voy a descansar un poquito Porque no sé No sé cómo desaparece Porque ¿sabes qué desaparece? Ah, es cuando te vas muy lejos Ahora hay que cuidarlos bien Porque cuando te vayas lejos Ya no se detestan Ya se quedan Entonces hay que Pon tu cama si quieres Y continuamos buscando el hilo Uy, que cansado estoy De que de correr Voy a hacer cerrado Para que así no nos molesten los bichos Vale, antes voy a... ¿Tienes una caja? No, no Vale, hago yo una Pongo aquí ¿Tienes? Camita A ver ¿Cómo es la cama gris? Mira, la cama gris La cama gris A ver, a ver ¿Cómo la has puesto? Así ¿No puedo ponerla? ¿Por qué no puedo ponerla? No Te voy a hacer No Te voy a hacer una trampa Cuando duermas Ya está, vamos a dormir Antes que aparezca el monstruo ¿Sabes qué hago? Vamos, antes que... Que nos exploten creepy en la cara Hasta que aparezca Y nos quedamos a dormir Bueno, aquí nos quedamos Pues vamos a seguir buscando el hilo Pero en el próximo episodio Porque se hace muy largo Eh, hay un esqueleto ¿Dónde? 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 Ya sé Hasta... ¿Ves? Hay un esqueleto ordeante ¿Ves? ¿A dónde? ¿Se ha muerto? Si has visto Es un esqueleto ordeante Vale Pues... Hasta el próximo episodio Hasta el próximo, eh No se lo pierdan Chao, chao Chao, chao Chao, chao Ay, mejor me apuro Porque hay un típer por ahí Chao, chao Chao